Rabino Marvin Stuart Antelman, 10 de enero de 1933, 11 de septiembre de 2013, época a Jaroní. Fue un rabino y químico que investigó diferentes temas relativos a las conspiraciones en contra de los judíos de nacionalidad estadounidense e israelí. Nació en la ciudad de Camden, Nueva Jersey, hijo de Harry y Anna Antelman, ambos nacidos en Rumania, propietarios y acabadores respectivamente de pieles al pormenor. También su padre, Harry, salvó a muchos judíos durante el holocausto. Es autor de dos enciclopedias, la enciclopedia analítica de materiales termoplásticos y la enciclopedia de potenciales electrodos químicos, estas obras de carácter científico en el ramo de la química. También es el padre de varias patentes, incluidas los óxidos metálicos complejos de valencia mixta, los cuales se aplican a enfermedades como el cáncer de piel o antimicrobianos y para el tratamiento de agua. En el año 1996, creó una vacuna contra la enfermedad de inmunodeficiencia adquirida, la cual se podría curar con una sola dosis. Esta patente fue mejorada en el año 2001, disminuyendo posibles efectos adversos. Fue uno de los fundadores de la Legión de Supervivencia Judía. Tuvo estudios rabínicos y ejerció como miembro del Tribunal Supremo de la Corte Suprema Rabínica de Estados Unidos, de la cual fue presidente y en el año 1976 presidió con otros cuatro jueces rabínicos una excomunión formal y solemne sobre Henry Kissinger del judaísmo por sus actos anti judíos y anti estadounidenses, acciones que fueron confirmadas por el Consejo. También tuvo una fuerte influencia en la lucha contra el sabetianismo y tomó parte junto a las obras del rabino Jacob Emden y fue crítico de las obras de Jonathan Eichwitz. Este debate tuvo lugar en el año 1756. Publicó un libro sobre este tema en el año 1990 en Tel Aviv. También es conocido por promover un fallo novedoso que permite a un beidín notificar un divorcio judío a una esposa cuando el divorcio es beneficioso y el hombre no está dispuesto. Sobre la base que el tribunal puede realizar una transacción en nombre de un hombre y si es para su beneficio. Se publicó otro libro suyo sobre este tema en 1994 en Tel Aviv. En el año 1974 publicó el volumen 1 de un título llamado Para eliminar los opiáceos, el cual ha sido llamado La primera historia bien presentada de los esfuerzos conspirativos para subvertir y socavar el judaísmo. Tomando las declaraciones de Marx sobre el opio del pueblo acerca de la religión, el libro rastrea las raíces y ramificaciones de los grupos sabatianos, franquistas e illuminati y sus interrelaciones con respecto al origen de los movimientos marxistas, comunistas, geopolíticos y financieros, fuerzas que han tenido como objetivo destruir la religión, particularmente el judaísmo. El libro afirma que estos grupos están vagamente alineados, pero que trabajan para eliminar el judaísmo y el cristianismo tradicionales e instalar una tiranía marxista secular al estilo de la República de Platón. El rabino Antelman señala que lo impulsó a escribir el libro fue un periodo de actos violentos contra judíos religiosos que resultó en la destrucción de la comunidad judía de Boston entre 1968 y 1971. Afirmó que cuando enfrentó e investigó estos actos y sus perpetradores descubrió que eran vinculados y financiados por comunistas y otros grupos marxistas conspiradores. Publicó en el año 2002 la segunda parte, luego de feroces acusaciones de difamación y demás por parte de acusadores, en particular principalmente Elma Lewis, quien perdió un juicio frente a él en los tribunales al descubrirse de que había utilizado métodos violentos para apoderarse de un edificio judío. Estos libros dejan al lector conmocionado y asombrado a medida que se quita el manto de secreto de las organizaciones e individuos que buscan activamente causar daño a la Torah, a Dios y a sus seguidores. El libro, publicado en el 2002, recibió una atención significativa en Israel, particularmente entre los grupos religiosos sionistas que se enfrentaban a batallas externas y estaban percibiendo las traiciones internas por parte del liderazgo de Israel, luego del fracaso de los llamados procesos de paz. El rabino Antelman vivió hasta el final de sus días en Israel, falleciendo el 12 de octubre de 2013, 8 de Yezban. Sus libros fueron posibles gracias a las conversaciones que tuvo con otros rabinos y con el profesor Gershaw Scholem y también con el profesor Sutton, quienes le ofrecieron mucha información sobre estos grupos, en especial con los que eran de orden herético y antinomínico. Su obra recibió muchos comentarios positivos, pero fuera de Israel no fue tan conocida. Este libro desenmascara muchas mentiras dichos en contra de los judíos en internet y por antisemitas y demuestra las raíces de los ataques en contra de la religión, ubicándose en grupos de naturaleza sufí y neopagana, los cuales tuvieron gran influencia en el ocultismo y predicaron el odio al pueblo de Israel y el odio a la Torah. Están llegando a ver grandes representantes de este pensamiento en personas como Hitler, Stalin, el CFR y los autores de la Agenda 2030, todos famosos por su gran antisemitismo y apoyo al terrorismo internacional, sobre todo de origen islámico y comunista, también teniendo origen en ellas las doctrinas progresistas, las cuales hoy en día son empujadas de manera acelerada en diferentes partes del mundo, con el objetivo de erradicar las ideas religiosas. Como alternativa a esta realidad, el rabino Antelman propone la apego y la defensa de los valores religiosos y tradicionales, el respeto y conocimiento de la alhajá, ley judía, y el civismo y el nacionalismo, por contrapartida al globalismo y la falta de valores de una sociedad materialista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!